La primera nota de este programa de Simplemente Corrientes tiene que ver con una nueva filial que se suma a la gran familia de la Asociación Academia Superior de Taekwondo ITF que preside al Máster Jorge de Marchi, pero antes de ver este material un cariño muy especial para el Máster que el pasado 9 de marzo cumplió años. Una nueva filial, la filial es Mata, así que estamos muy contentos y estamos dando inicio de temporada con la primera clase, con una clase grupal. Esta filial va a funcionar bajo la órbita de la estructura que lidera el Sabonín Leonardo Cerullo, muy conocido, campeón mundial en TUL, medalla de oro en Inglaterra 2013, este año va con el equipo de Corrientes nuevamente a competir al Mundial de Inglaterra y bueno, estamos muy contentos, yo en lo personal por dos cuestiones. Una porque acá tengo amigos que son integrantes de la Comisión Directiva de Esmata y la otra es porque estamos trabajando con una institución y a nosotros nos gusta trabajar en un marco institucional porque a través de las instituciones podemos establecer marcos de interacción, de acuerdos mutuos para el bien común. Así que, suerte para las instructoras que son María y Érica las que van a estar a cargo de esta nueva filial y bueno, agradecerle al señor Secretario General por darnos la oportunidad de estar acá y por confiar en nosotros. ¿Qué significa para ustedes, para Esmata, señor Alfredo Molina? Esto es un pequeño grano de arena que pone la organización gremial para no quedarnos solo en palabras, sino con hechos cuando decimos de que el deporte, como decía el General Perón, es el que reivindica a las personas y es una forma de que la juventud ocupe su tiempo, que no esté en lugares públicos haciendo otras cosas que no deben y que puedan cultivar el cuerpo y la mente a través del deporte. Seguramente los hijos de afiliados tendrán algún beneficio especial. Y esperemos que sí, la asociación supongo que en ese sentido no va a haber inconvenientes, no, pero de verdad, con mucho entusiasmo, esperemos que las cosas salgan bien y tenemos las puertas abiertas, como siempre, a la comunidad de Corrientes, no somos una organización gremial cerrada, sino que somos totalmente abiertos y estas actividades del deporte, ¿no es cierto?, hacen de que las cosas vayan mejor y que la gente pueda desarrollarse. ¿Cómo se ha delineado la actividad para esta filial, Leo? Bueno, como ya mencionó mi maestro, las instructoras a cargo son la sabón Erika Núñez y la sabón María Serrati, quienes van a estar a cargo en dos horarios, lunes, miércoles y viernes a las 19 horas, la instructora Erika, y martes y jueves la instructora María. Bueno, son instructoras de mucha trayectoria, tanto competitiva, y destacadas en cada curso, en cada examen, y bueno, van a empezar, ellas ya estaban enseñando, ya tienen su experiencia, trasladan un grupo de alumnos y esperamos sumar muchos alumnos nuevos más, y especialmente la gente de ESMATA, la familia de ESMATA. Dos reflexiones para cada una, ¿qué esperan de esto? Y bueno, que se sume mucha gente, y como dijo la autoridad, obviamente, de ESMATA, sumar gente a que salga de los lugares públicos y aportar, obviamente, a la formación de los chicos, jóvenes y adultos también, sacando los bichos. ¿Y en tu casa? Y en mi caso, seguir aportando, apostando a esta nueva filial y a seguir creciendo con el taekwondo, que transmitirle a la gente esta noble pasión que realmente vale la pena hacerlo, practicarlo.